Actualización sobre el coronavirus COVID-19, 14 de abril. El Departamento de Salud de Tulsa ha confirmado que 358 personas tienen COVID-19 en el condado de Tulsa. 27 se han recuperado y 19 han fallecido. A medida que nos acercamos al periodo máximo de contagio, es muy importante permanecer alerta. Toda la labor que los tulsanos han puesto siguiendo el distanciamiento físico está funcionando. Dejarlo de hacer ahora dañaría severamente el trabajo duro y los sacrificios que todos los tulsanos han estado haciendo. El mensaje que envía a la ciudad es simple. Quédese en casa y solo salga por necesidades vitales para sobrevivir en el hogar. Si es un veterano y cree que tiene síntomas de COVID-19, la clínica para pacientes ambulatorios del VA, Ernest Shelders, ubicada en el 9322 Este de la 41 Street, en Tulsa, estará llevando a cabo pruebas de COVID-19 por drive-thru para veteranos inscritos. La prueba se realiza solo con cita previa. Los veteranos pueden programar una cita para la prueba llamando al 1-888-397-8387. La próxima semana, el alcalde discutirá el financiamiento de la ciudad y los impactos fiscales de COVID-19 con el Consejo de la Ciudad de Tulsa en la reunión pública del miércoles 22 de abril. En esta reunión, el alcalde presentará el presupuesto propuesto para el año fiscal 2021, que comienza el 1 de julio. Para preguntas sobre los cheques del estímulo del gobierno federal, visite www.irs.gov para obtener la información más reciente sobre quién es elegible y cuándo esperar su cheque. Si cree que tiene síntomas de COVID-19 o estuvo expuesto a alguien con COVID-19 y no tiene seguro o su seguro es insuficiente, llame al 2-1-1 o al Departamento de Salud de Tulsa al 918-582-9355. De lo contrario, llame a su médico de atención primaria antes de presentarse en el consultorio del doctor. Todavía no hay toque de queda en Tulsa y la Policía de Tulsa no está deteniendo a las personas solicitándoles documentación esencial. La Policía de Tulsa está aplicando la orden más seguro en casa que está vigente hasta el 30 de abril. Para denunciar una posible violación a la orden del alcalde más seguro en casa, por favor llame a la línea de no emergencia de la Policía de Tulsa al 918-596-9222. Si tiene que ir a la tienda de comestibles u otras áreas donde entrará en contacto cercano con otras personas fuera de su hogar, el Centro para el Control de Enfermedades recomienda usar una cubierta facial de tela que se puede hacer con cosas simples de alrededor de su hogar, tales como pañuelos y camisas. Para obtener instrucciones sobre cómo hacer una, visite el canal de YouTube de la ciudad de Tulsa y busque en los videos más recientes. Si desea hacer un reporte de policía sobre una situación donde su vida no corre peligro, por favor haga su reporte en línea en www.tulsapolice.org. Utilice el 911 solo para emergencias. Ahora también es un momento importante para mantenerse atento al clima severo mientras se queda en casa. 1. Asegúrese de tener un lugar seguro contra tornados en su residencia, ya sea un refugio contra tormentas o una habitación interior de su hogar sin ventanas y en el nivel más bajo. 2. Si tiene un refugio contra tormentas, por favor regístrelo en www.sirioftulsa.org. 3. Además, tome en cuenta el potencial de inundación durante esta época del año. 4. Cuando conduzca, recuerde no conducir en aguas profundas. De la vuelta, no se ahogue. Por favor, solo siga información de fuentes oficiales y confiables como el Departamento de Salud de Tulsa, la Ciudad de Tulsa, el Departamento de Salud del Estado de Oklahoma y el Centro para el Control de Enfermedades. 4. Para obtener la información más actualizada a nivel local, recuerde visitar www.sirioftulsa.org. 5. Muchas gracias.